Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de ex pareja, primera semana de abril, en este caso te tocó a vos Acuario. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tienes. Para eso este mes vamos a utilizar los arcanos mayores de Baraja Rider White, Rosa Cruz. Sacamos y desplegamos la lectura con Baraja Rider White, Holograma. Vamos a sacar dos consejos del tarot Oshosen y por último un consejo de Lenormann para ver la conclusión de la lectura. Así que bueno, vamos a empezar. Acuario, como siempre digo, conecta con el mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando. Y además vuelve al universo porque es para otro acuariano o acuariana. Te recomiendo que veas el video de la semana pasada, lo pincho ahí arriba si tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente son acuario, este video es para vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? ¿Qué? Baraja Rider White. Antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos. Actives la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. O cuando subo el video semanal, así que no te olvides. Compartir el video con algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. ¿Bien? Para lecturas privadas escribirme a supernova.tarot.2019.gmail.com O ingresa a mi página web www.supernova-delmedio.com Acuario Vamos a ver ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Muy bien ¿Qué hará al respecto? ¿Cuántas espadas que hay en esta lectura? Área de la... Uh, ok Área de la mente a full para Acuario También las espadas, habla de los signos de aire Súper Acuario Vamos a ver Dos consejos de Yosén La misma carta que salió en el signo anterior Y conclusión, otro arcano mayor ¿Cómo están los arcanos mayores? Están siendo muy puntuales Los mensajes A full A full ¿Sacamos un consejo de la norma? Bueno, salieron dos cartas Leemos las dos El anillo Y el árbol Wow Muy buenas cartas Dejamos ahí Corremos Súper Súper adecuada a tu situación O que ves que, bueno, claramente Se acopla con lo que vos estás sintiendo Esto puede ser una lectura espejo, ok Quedate ahí, cartita Ahí está Muy bien Bueno, listo Un momento que tengo más Vamos a hablar Entonces veo esa energía La energía de La desconfianza El estrés La situación que no es Todavía muy conclusa La indecisión Situación Situación de Agobio Situación de tristeza Desapego Bueno En fin Voy a decir los signos involucrados ¿Sí? Pisces, acuario Leo, capricornio Aries Virgo Bueno Esos serían los signos Igualmente con que seas acuario Ya Esta lectura es para vos ¿Sí? Vamos a empezar En cuanto a los sentimientos Me sale el arcano mayor del diablo Acompañado de Nueve de espadas Cinco de copas Ocho De Ay, se me fue la palabra De espadas Y la reina de copas Invertida A ver Cuando salen estas cartas En los sentimientos Yo interpreto Que esta persona Está queriendo Tapar sus sentimientos Con otro tipo de acciones ¿Sí? Que está tratando de Como sabe que la situación En este momento Es de separación Y lo comprende Perfectamente Está tratando de que Los recuerdos Y el desapego No sean tan dolorosos ¿Bien? Pero bueno Es una persona Que está pasando Por un momento De dolor Esto está muy involucrado En una relación Que finalizó hace poco Si esto Si esto finalizó Hace más de un año Yo creo que Aún Seguí moviéndole El piso A esta persona Porque bueno Más que nada El cinco de copas Me habla sobre Alguien que Se aleja De los sentimientos Aún teniendo El corazón Son involucrados ¿Sí? Y También puedo Orientar la lectura A una relación De tres ¿Sí? Donde claramente Hablamos de infidelidad De engaño O una situación Que no está Por sobre O sea Quizás no esté consumada Pero sí Está la situación De tres O sea Acá hay un tercero En discordia No sé bien Qué situación Puede ser Quizás es alguien Que No está Que estuvo Un ex Que regresó Esta persona Tiene una indecisión Muy grande Porque tiene un apego Muy grande Hacia una persona Pero sabe Que vos Sos Como su evolución Entonces no sabe Qué hacer Si tirar Para el lado Del apego O tirar Para La evolución El futuro Yo creo que Sentimentalmente Es una persona Que en este momento Está pasando Por mucho estrés En cuanto a los pensamientos Me sale la luna Que habla Sobre Una situación Oscura O sea Una situación Que no se ve A simple vista Engaños Dichos por atrás O situaciones Que no están Cerradas Del pasado El paje De pentáculo El paje De oros El La reina De bastos La muerte La muerte De los cercanos De los cercanos Mayores Invertida Es una persona Que no está Queriendo Ir más allá De lo que tiene Digamos Tampoco 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 está Poniéndole Mucho Asunto Mental A la situación Es como Que se está Dejando Llevar Si me hablo De una persona Que está triste Tiene una energía Muy triste Esta semana Y bueno Quisiera Ir Buscarte Y estar Con vos Pero a la vez Tiene un pasado Que no logra Resolver O un presente Porque puede ser Que esté en pareja Con otra persona Y no resuelve Para estar con vos Acciones A futuro Acuario Me sale El rey De espadas El diez De espadas El tres De copas Invertido Acá están La relación De tres Acá hay una decisión Que se toma Arrajatabla Inamovible Acá está La decisión De estar Solo O sola También Yo creo Que esta persona Está re agobiada Y lo mejor Que podría ser Es estar Solo O sola En este momento Terminar Con sus temas Personales Amorosos Y empezar A evolucionar Como individuo Como persona Libre Que uno es Creo que El mejor momento De enamorarse Y estar con alguien Es cuando uno Se ama a uno mismo Esta persona Está en ese proceso Claramente Acá hay un tema De inseguridad Muy grande Pero su anhelo Es como que Él Su realidad Es como más Conflictuada Siempre Y vos Le das paz Yo creo Que esta persona Claramente Es una cuestión De que Bueno Tiene que Darse cuenta De una vez Por todas Lo que es mejor Para la mente Para el cuerpo Para el alma Para el espíritu Acá me sale La carta La carta De darse cuenta La carta De la conclusión Cuando decís Claro Es así No hay que Vuelta Más que darle Acuario Claramente Esta persona Tiene muchas ganas De comunicarse Pero no No lo va a hacer No veo acción En estas cartas No veo movimiento Tengo un problema Que esté pensando En vos Que esté Recordándote Pensando Cómo estás Pero bueno Creo que Le quedaron Muchas dudas Le quedaron Muchas grises No fue No sé Algo blanco O negro O se terminó El amor Listo Cada uno Por su lado No Hablamos De una situación Donde Quizás se sintió Súper traicionado O traicionada O Obvio que había Muchas cosas Enredadas Y mentiras Y cosas que No sé Es lo que te puedo decir Con las cartas Que veo Acuario Sí En las cartas Yo sé que salieron Bueno El árbol Y el anillo Las dos cartas Hablan de compromiso Las dos De De También También Me genera Esta carta El tema De la introspección De De que Debe haber Muchas personas Que también Estén En una etapa Espiritual Donde estén Quizás Atravesando El tema Apertura De chakras Una introspección Muy grande Donde No sé Te hace Darte cuenta De las situaciones Cómo las abordás Por qué Las abordás De esa manera Qué problema Tuviste Que te hizo Empezar a abordar Situaciones De una manera O de la otra Esta persona Estaba claramente Haciendo introspección Muy grande En cuanto a su carácter A su manera De Expresarse Y el anillo Habla mucho Sobre un deseo No cumplido Y las ganas De que en algún momento Puedan retornar Y puedan Evolucionar juntos Así que No veo acá Cartas Definitorias En cuanto A algo De decir Pasar páginas Yo creo que Es algo momentáneo Que bueno Puede ser Que hayan pasado años Pero hay veces Que tienen que pasar Muchos años Para poder Volver a elegir A una persona ¿Sí? Así que Acuario Dejame En los comentarios ¿Qué opinás De esta lectura? A mí la verdad Que me encantó Yo creo que bueno Habla mucho Sobre quizás También el momento Que estamos pasando Ahora De confinamiento De claramente Tener que estar Uno Dentro de un lugar Y usas más la cabeza Pensás más Y eso está bueno Para muchas personas Que logran sanar Heridas del pasado Así que te lo recomiendo Si todavía No te suscribiste Hacela ahora Activa la campanita Dame tu apoyo Con ese super like Te mando un beso Grande Acuario Y nos vemos En el próximo video De expareja Primera semana de abril Dejame tu comentario Me olvidé de decirte Me encanta Cuando me dejan comentarios Debajo del video Mientras que sean Con buena onda Quedan en el canal ¿Sí? Beso grande Acuario Hasta luego Te mando un beso